Sigue con translated, en contra de también. Camil, Camil, lo engajó, Camil. Oh, hay una presencia? No... Estamos vóziles bien. Vuelve, que es vóziles, Vuelve es vóziles. Tense que frenar a Jissu. Empecé. ¡Yo tengo frenado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Oh, mira! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! No es ulti, no es ulti. ¡Voy, voy! ¡HUMMY! HIM 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 HIM! No, no, no! We can chase. Estoy Larry. Estoy! Vamos, vamos, vamos. Tengo la leona. Leona, leona, leona. Ok, la ulti a la leona. Vamos a la ulti a calista. Pongo a pinar,君 de mirar. Leona, leona, leona. Leona, leona. La bille, la bille, la bille. Oh, chase, leona. ¡alqué,alqué,alqué ¡Buena,mediu Vamo medio ahora y... Controlemos topset ¡Contolemos topset! ¡Sacamos bot! ¡Sacamos bot! ¡Sacamos bot! En mid podríamos encajear a la cena, si se para mal ¡Mide, esta to' de bot! ¡Ey, estállate the меня! Me va, allá ¡Dale, tica, 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 tica! Voyen un poco lento, cuidado con la Zoe ¡Cuidado con la Zoe! ¡Tá jugando contra papá! ¡Aca,acá! Ah casa ¡Acasita! ¡Mijo te mueres! ¡Mijo te mueres! ¡No déjenme en paz! ¡Cuidado! No 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 está muerto ¿Torre? ¡Torre! 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 ¡Se murió! ¡Está jugando con tu papá! ¡Papá! ¡Escaruti! ¡Slowly! ¡Slowly! Ok, hay que lanzar Ok, lentamente chicos Hay que lanzar, hay que lanzar Slow, slow, slow No flash, no flash Verus Nice Nice Apelios Espera, espera Vamos Apelios Vamos Acá está Yaron, le voy a pelear Voy 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 Plaschó Puedes ir, puedes ir Buscal, buscal No quieren, no quieren Aquí voy, aquí si voy Acércate que te combo Lo mato, lo mato Es bien el TP Jarvan no flash, Jarvan no flash Jax, voy a flashar out Acá, acá, acá Lo deje en Nariado Lo deje en Nariado, pero me morí Sigue peleando Yo voy a runear Danote, bro Sigue runeando, está solo Lee Sin tiene flash Lee Sin Voy por la MF Se murió el MF, vamos por el otro Te vamos Bien, bien gente, bien Es un jueguito Vick lo busque Si, 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 está lejos Búscalo nomás Sí Fue flash Y nada más Tranquilo, Jarvan está caminando, pero creo que podemos ganarla Tengo exhaust, tengo exhaust Lo va a cancelar el Q Lo va a cancelar el Q No puedo cancelarla No, no G8 No, no G8 No, no G8 No flash, no flash ahí no le di no paso podemos sirvaro o no? flashs out kaiser sigan sigan, sigan hol SSR mi 운동 os ilio man es un mago no boludo lo mato con ult que que quede malo Ending ending No Pero bueno, bueno Cracks Estan comiteados acá Veanlos, veanlos, veanlos Estamos acá, estamos acá Estamos acá, esto puede ser bueno, esto puede ser bueno Y Zaro ulti, Zyone no ulti, Zyone no ulti No tengo buen ángulo ya Puedo levantar acá Voy por Z, voy por Z Dale, 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 dale Te tiro redemption ahí Estan comiteados, cuidado ¿Qué habla? Zaya ahí No flashé, ya Me flasheó acá ese Zaya no flash, Zaya no flash No, yo creo que perdimos el juego Monta el Zed, sí Sí, perdimos el juego El Zed está muy fuerte, creo Me ignora... No sé, está muy fuerte Tienen que andar clean Va a jugar Yumi, weón, caray Hagan alguna wea, weón, va a jugar Yumi Si, si Si vamos a perder este split Al menos voy a terminarnos con el mejor KDA de la liga, weón Si, si en alguna situación Perdemos una play Porque quisiste cuidar tu KDA Te juro que te va encheo, weón Ey, está serio el brother No KDA players are low